Creo que hoy una empresa lo que tiene que tener para estar número uno y seguir estando número uno es primero que no haya límites para crear y no haya límites para opinar. Lo segundo, el trabajo en equipo. Sin un intercambio de opiniones no se construye algo más grande y eso para mí es fundamental. Para mí una compañía atractiva para trabajar es un lugar donde uno encuentra aprendizaje constante, donde uno encuentra lugar para innovar y para implementar las ideas locas que uno tiene y eso encontré en Coca-Cola, encontré la posibilidad de aprender de personas que tienen una experiencia y un talento único. La verdad que Coca-Cola me brinda la posibilidad de poder conectar mis pasiones con los de la compañía. Estoy en un territorio donde se me permite innovar, hacer cosas nuevas, estar a la vanguardia. Para mí es muy importante la gente, el equipo que encontrás en el lugar tiene que cumplir el 80% de tus requisitos. Si tenés un trabajo que te gusta mucho, que tenés una buena posibilidad de crecimiento profesional, pero no compartís los valores con la gente o no compartís los valores con la compañía, es complicado. De que encontré en Coca-Cola de lo que me esperaba, superó mis expectativas y la verdad todavía te sigue sorprendiendo. Lo que me interesaba de la empresa era simplemente el hecho de poder trabajar en Coca-Cola, es decir, trabajo en Coca-Cola.